Sé que estamos a poco de terminar la serie y también sé que las teorías en estos últimos dos capítulos recién y mucho. Por lo tanto, vengo yo aquí a presentar una teoría muy, pero muy loca que tal vez pueda ser verdad o tal vez se deseche prontamente. Pero siguiendo con lo que estoy, con los edits que acabo de hacer arriba, podemos decir que las pistas que hemos ido teniendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 nos van llevando simplemente a que es el propio Jean-Luc Picard, o mejor dicho, su alter ego, el Locutus de Borg, el villano de la temporada. Es decir, es muy posible que el síndrome Irmodic que le declararon a picar en el cerebro no haya sido nada más y nada menos que algo que le implantaron los Borg cuando Jean-Luc estuvo en el cubo Borg y eso le haya producido esa alteración cerebral y a su vez se la haya pasado posteriormente a Jack que tiene exactamente los mismos síntomas que tenía Jean-Luc Picard cuando lo vimos en la película Star Trek First Contact. Por lo tanto, por lo tanto, no sé si vos estarás de acuerdo o no, pero espero que me dejes aquí en comentarios tu hipótesis acerca de si es posible que el mismísimo Jean-Luc sea el villano de la temporada y de paso, ya que estás, déjanos un like, un comentario y sobre todo, déjanos tu suscripción. Así que, la teoría es plausible, visto todo el comportamiento que tuvo el propio Picard durante su vida desde que los Borg lo tomaran prisionero y él a través hiciera estragos en la batalla de D-Wolf 359. Después, los muchos esfuerzos que se hicieron en la Enterprise D para quitarle los implantes y el recrudecimiento de sus padecimientos cuando fue capitán de la Enterprise E y allí pudo sacarse de encima lo que pasó con los Borg en Star Trek First Contact. Durante todas estas temporadas 1, 2, hemos tenido mucho la presencia del Borg en Picard porque los Borg son parte de Picard. Por lo tanto, no me extrañaría nada si fuese el propio Jean-Luc el villano de esta temporada.